Que dijemos que Cristo salga a los enfermos, perdona a los pecados y da la salvación. Que dijemos que Cristo salga a los enfermos, perdona a los pecados y da la salvación. Conocer a Dios, conocer a Dios para la salvación, el mundo necesita, conocer a Dios. Conocer a Dios para la salvación, que dijemos que Cristo salga a los enfermos, perdona a los pecados y da la salvación. Conocer a Dios Conocer a Dios para la salvación, que dijemos que Cristo salga a los enfermos, perdona a los pecados y da la salvación. Conocer a Dios para la salvación, que dijimos que Cristo salga a los enfermos, perdona a los enfermos. Conocer a Dios para la salvación, que dijimos que Cristo salga a los enfermos, perdona a los enfermos. Conocer a Dios para la salvación, que dijimos que Cristo salga a los enfermos, perdona a los enfermos. Conocer a Dios para la salvación, que respetan a los enfermos, perdona a los enfermos, perdona a los enfermos. Anunciaremos el mundo, Jesús o la libertad Y la gloria, a cada mano y nación En el terreno de desesperanza, y de más de la nación Jesús o el mundo sin duda, no nos podemos ganar Anunciaremos el mundo, Jesús o la libertad Anunciaremos el mundo, Jesús o la libertad Gloria al Señor Jesús Bueno, queremos darle una buena tarde a todos los amigos que nos escuchan en este momento Y decirles que somos la iglesia pentecostal unida en Europa Somos una iglesia evangelística Predicamos la palabra de Dios Predicamos el evangelio de Jesucristo El evangelio que es para salvación a todos los corazones Entonces queremos rogarle que nos regale unos minutitos Para que usted escuche la palabra de Dios Amén Le recordamos que estamos en la calle León y Castillo 123 Ahí predicamos el evangelio del Señor Jesucristo Ese evangelio que un día nos cambió, nos transformó Nuestro corazón, nuestra mente y todo nuestro ser Amén Estamos muy agradecidos de lo que nuestro Dios ha hecho El Señor Jesucristo en nuestras vidas Y por eso estamos testificando Estamos aquí cantando a Dios en agradecimiento Y testificando porque Dios es bueno Ese Dios maravilloso que ha creado los cielos y la tierra Ese Dios que permite que haya este sol precioso Ese es el único y sabio Dios O sea, ese Dios es que nosotros adoramos, cantamos y predicamos su palabra Entonces yo le ruego para que esté unos minutitos Vamos a hacer una oración Y vamos a tener un consejo de la palabra de Dios en estos momentos Amado Dios Todopoderoso Te pedimos Señor Jesús que seas tú obrando en cada corazón En cada amigo Señor Es tu palabra Señor La que hace que los corazones puedan cambiar Ser transformados Señor Es tu palabra la que sacia la sé que hay Y esa hambre que hay en este momento en esta tierra Señor Jesús Esa sed espiritual, esa hambre también espiritual Y es a través de tu palabra que las personas y los corazones pueden ser sanados Pueden conocerte más a ti Señor Y pueden conocer esta salvación tan grande Te pido que uses de una manera especial El instrumento que tú tienes en esta tarde Nuestro hermano Leonardo Habla Señor a nuestros corazones Y a todos los amigos que puedan escuchar tu palabra en esta tarde En el nombre de Jesús te lo pedimos Señor Amén, amén Gloria al Señor Jesús Amén Gloria al Señor Jesucristo Bien amigos Como decía el presentador En esta hora La iglesia pentecostal se hace presente aquí Y venimos a traerles las buenas nuevas de salvación El hecho de que usted vea Este grupo de personas aquí predicando el evangelio Lo hacemos por amor Porque alguien un día también se tomó la molestia De ir por las calles y predicar este mensaje Como dice la palabra Esto lo hacemos porque es un mandato de parte del Señor Jesucristo No es porque estemos desocupados No es porque no tengamos nada que hacer en nuestras casas De ninguna manera También tenemos cosas para hacer Pero hemos querido sacar este rato Para venirle a anunciar a usted Que el Señor Jesucristo Está a las puertas De pronto cuando usted estaba en el colegio Un día en la materia de religión Le enseñaron De un hombre llamado Noé Que construyó un arca Y le decía a la gente Que iba a caer un diluvio Y las personas en aquella época Lo que hicieron fue burlarse Decían ¿Cómo va a llover? ¿Cómo va a caer agua del cielo Si nunca ha llovido? Eso no ha pasado Pero Noé les decía Que iba a haber un día Que esa arca se iba a cerrar Y ya nadie podía entrar Y efectivamente Si usted estudió Se da cuenta que el arca se cerró Y solamente se salvaron siete personas Y los animales y los animales que habían entrado El resto de la humanidad murió Y en esta hora Le venimos a predicar No el arca que se construyó en aquella hora con madera Le venimos a predicar Le venimos a predicar de un arca espiritual Le estamos predicando que Jesucristo Va a volver otra vez Pero esta vez no lo va a hacer para morir en la cruz del Calvario Como ya lo hizo aproximadamente dos mil años No Él va a regresar para levantar una iglesia Un pueblo que haya creído en él Que haya creído en lo que él hizo en la cruz del Calvario Un pueblo que se aparte del pecado Si usted ve las noticias Se están pensando en construir más cárceles Porque se están llenando No hay espacio para amar presos ¿Y por qué hay tanto preso hoy en día? Porque el amor, amigo Cada vez es menos en la tierra Porque ni en la misma familia ya hay respeto Porque ahora son los hijos más bien los que están mandando en casa Porque los padres están pasando a un segundo plano Gloria al Señor Jesús Pero yo vengo a hablarle Que todavía para usted hay esperanza Todavía para usted hay oportunidad Porque la puerta aún sigue abierta Para que usted reconozca a Jesucristo Como el único y suficiente Salvador El mundo necesita de amor Y el amor es Jesucristo El mundo necesita de salvación Y la salvación es Jesucristo Hay personas que están enfermas Que los médicos ya no tienen respuesta Ya no tienen medicamentos Ya no hay una cirugía posible Pero Jesucristo hoy Tiene el mejor medicamento para ti Porque la sangre de Cristo Todavía es poderosa La sangre de Cristo que fue derramada Hace unos dos mil años en una cruz Por amor a ti Por amor a ti y a mí Todavía está fluyendo Amigo Jesucristo Es el camino al cielo Sí, así como te digo Un día Él va a decir de su iglesia Ven, amada mía Y cuando el Señor Dese llamar al amigo Es mejor que tú estés preparado Y no vengo a meterte miedo Esa no es mi intención Ni es la intención de ninguno De todos los que estamos aquí Nuestra intención Es que compartas El gozo de la salvación Aquí hay muchas personas Que antes no creíamos Ni siquiera queríamos Que nos hablaran de este Dios Cuando yo pasaba por las calles Y alguien estaba predicando Como hoy yo lo estoy haciendo Yo decía Vaya gente sin oficio Vaya desocupado Pero claro No había entendido el mensaje No había abierto mi corazón a Cristo Pero hoy amigo Tú puedes abrir tu corazón a Él Desde el lugar donde estés escuchándome Tú le puedes decir en esta hora al Señor Señor Si lo que el predicador está diciendo es verdad Si a mí me falta entregar mi corazón a ti Yo quiero en esta hora sentir algo especial Y yo te garantizo en el nombre de Jesús Que así estés detrás de una puerta Así estés detrás de un balcón Así estés en la silla donde estés sentado En el lugar donde me estés escuchando Jesucristo hoy tiene poder para que tú sientas en ese lugar algo especial Lo único que tienes que hacer es hablar en esta hora con Él Y abrir ese corazón que Dios te ha dado Yo voy a hacer una oración por ti Y te voy a invitar a que me acompañes en ella Y yo te invito A que pruebes hoy al Señor Jesucristo Y verás como donde estás Tienes que sentir algo especial Gloria al Señor Vamos a orar hermanos Porque yo sé que hay personas que han escuchado Y ya eso es cuestión personal Nosotros hemos cumplido De venir a traerte el mensaje de salvación Bendito Jesús y Padre Celestial En esta hora te doy gracias Señor Porque nos has permitido predicar tu palabra Señor yo sé que hay personas Hay amigos y necesitadas Y si alguien está haciendo esta oración Amigo yo te digo Dile Señor Jesús En esta hora abro tu corazón Abro mi corazón a ti Yo te pido Que si es verdad que lo que has predicado Que yo sienta algo especial ahora mismo Oh Señor Jesús En el nombre de Jesucristo Yo te pido que toques corazones en esta hora Esa persona que está enferma Esa persona que dice que ya no tiene nada que hacer Esa persona que está tal vez en la calle Ese amigo desociado Esa persona desesperada Ese que el médico lo tiene medicado Porque ya no sabe que hacer En el nombre de Jesús Yo lo declaro libre ahora mismo Oh Señor Jesús Estos niños que están por este lugar Yo te ruego por ellos Padre Santo Te lo regamos en el nombre de Jesús de Nazaret Bendito por los siglos de los siglos Amén y amén Los siglos de 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 los ¡Suscríbete al canal!